Cuando en mi momento, por ejemplo, no era normal para mujer estar trabajando en el sitio, porque yo tenía carrera en económicas, entonces había muy pocas mujeres en esta época que yo tenía. Y en el Sade, pues empecé a trabajar con los chicos del master's, el pre-master's, y lo pasé muy bien. Y mi idea era quedarme un año, pero luego me enamoré de Barcelona, de todo. Entonces aquí estoy, después de 30 años, no sé cuántos años.